Señor abonado, para poder visualizar los nueve canales HD incorporados, realice lo siguiente. Presione menú en el control remoto. Coloque el código. Presione OK en el submenú instalación. Coloque 0, 0, 0, 0. Presione OK en búsqueda manual. Vaya a comienzo de búsqueda y presione OK. Espere a que termine el proceso de búsqueda y presione OK.